Elvidea.me Sigue pichando en la pasacal del baile pichando En la pasacal del baile pichando En la pasacal del baile pichando M-B-T Hoy está bueno, vas a ir a vacilar Si yo me animo, tú me animas Vámonos por encima Así me gusta Si tú vas a todo, entonces vámonos por encima Vámonos por encima Ponte ready, mami, que esta noche vamos Hoy tú estás conmigo en China Vámonos por encima Después de que tú no vienes miedo, yo no tengo miedo Vámonos por encima Vámonos por encima Estamos entrando en la onda Eso que esta es la primera ronda Tacha, mija, rápido, te engorda Hoy no es que está abusando con la combi Y yo soy experto Comiendo cerebro como zombi Lo que brilla es en mi nale Y bailarte ya se quilla con los pichales Esto va de maravilla Así que dale Tú sabes que en un correo todo se vale Vamos a sacar cadela La digo hasta que tela Venga que abajo eres mirada Desde el eto vela Mi cindirela Especadela Tú te la que le guste y duela La que le duela Competece a Bicela Y yo le doy cabela Todo el mundo sabe que en la calle El que no corre vuela Sigo a cabela Tiro la mela Ponte la que le guste y duela La que le duela Tú te la no vas a ir a facilar Si yo me animo, tú te animas Vámonos por encima Así me gusta Si tú vas a todo entonces Vámonos por encima Vámonos por encima Ponte ready mami Esta noche vamos Tú estás con mirochina Vámonos por encima Sé que tú no tienes miedo Yo no tengo miedo Vámonos por encima Vámonos por encima Andas pasando lindo y bello Con el rompecuello Ven y por el sello Esto va a dar bello La calor no tiene seco como camello Vamos a darle hasta que nos duche yo Que lo que quieras Me creas pueden ver Y si no lo tengo Yo solo vuelvo al bartender Déjate llevar con lo que hablo Anyway La última cuenta la paga el diablo Vamos a sacar canela La digo pa' que tela No hay más que amargo Es de mi gata De que le no vela Mi cindirela De que le ganela Ponte la que le guste y duela La que le duela Compretencia a misela Y yo le doy cabela Todo el mundo sabe Que en la calle El que no corre vuela Sigo a cabela Tiro la mela Ponte la que le guste Y duela La que le duela No va a salir a vacilar Si yo me animo Tú te animas Vámonos por encima Así me gusta Si tú vas a todo Entonces vámonos por encima Vámonos por encima Ponte ready mami Que esta noche vamos Vete a comer ochina Vámonos por encima Así que tú no tienes miedo Yo no tengo miedo Vámonos por encima Vámonos por encima Este es T.I.E Las Hidden T.I.E Oye Gocho Esto sí que es un Grand Slam Yeah En B.I.P.O Es Hidden T.I.O Hola, ahí tiene el diario El diario MBP ¡Suscríbete al canal!